La ceremonia de entrega de computadores se llevó a cabo en el Centro Cultural de nuestra comuna, donde se distribuyeron alrededor de 400 equipos portátiles a los alumnos de Séptimo Básico, procedentes de establecimientos educacionales municipales de la comuna de Lautaro. Me Conecto para Aprender es una iniciativa presidencial, cuyo objetivo es acortar la brecha de acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación de los estudiantes de Séptimo Básico de la educación pública, y de este modo apoyar los aprendizajes de los y las estudiantes. De esta manera, el alcalde de Lautaro, Raúl Chíferli, participó de esta entrega, señalando la importancia de acortar las brechas en las tecnologías de información y comunicación de los estudiantes de nuestra comuna. Por su parte, el asesor DAEM, Dr. Juan Sangüesa, destacó la entrega de estos equipos a los estudiantes. Sin duda, que nuestros estudiantes reciban un notebook es un gran aporte y aliciente para la educación de nuestros niños de Séptimo Básico, porque a través de este computador van a poder acceder a información, van a poder guardar información y van a poder acceder a un mundo que en muchas oportunidades está solamente reservado para aquellas personas que se pueden conectar a la tecnología o a Internet a través del computador. Estamos muy contentos de que esta entrega se haya realizado y queremos decirles que, en definitiva, la iniciativa Me Conecto para Aprender de nuestra presidenta Michelle Bachelet toma cuerpo y se hace verídico acá a través de la entrega de estos computadores. Por su parte, los estudiantes de nuestra comuna manifestaron su alegría, haciendo especial invitación al buen uso de los equipos. Muy bien, contenta y encuentro que me va a servir mucho. Que también agradezco por esto y que los motiva más, quizás, a nuestra educación. Encuentro yo, porque quizás muchos niños necesitan un notebook para hacer sus tareas y no pueden. Y en cambio, con esto vamos a poder hacer muchas más cosas y sacarnos mejores notas. Bueno, cuidarlo, que no solo lo ocupen para juegos y esas cosas, también hay cosas más importantes como estudiar, aprender idiomas, como nos decían. Y ojalá dar un ejemplo con esto, porque cuidarlo es lo importante. Quiero decirle a mis compañeros que cuiden su computador, que puedan estudiar y sea mejor su rendimiento. Bueno, en primer lugar, es un beneficio que le abre las puertas a los estudiantes para que puedan acceder a muchas tecnologías que están tanto en la red, que están en la web hoy en día. Así que muy productivo. Aparte que viene con programas interactivos que le ayudan a reforzar los aprendizajes. Yo lo considero muy beneficioso. Si le damos una buena utilidad al recurso informático, es beneficioso. Pero ojalá que también los chicos tienen acceso a otras redes que no son las más apropiadas. Lo invito a que ellos utilicen constructivamente y en pos de su aprendizaje este beneficio. De este modo, se realizó la entrega de computadores a estudiantes de séptimo básico y de esta forma, apoyar los aprendizajes de los y las estudiantes de la educación pública.